Música Música Yo quiero sentirte, yo quiero abrazarte, yo quiero sentir que este amor es verdad, bailemos hasta llegar al cielo, y en una nube hacerte soñar, yo quiero hacerte soñar. Música Música Yo quiero sentirte, yo quiero abrazarte, yo quiero sentir que este amor es verdad, bailemos hasta llegar al cielo, y en una nube hacerte soñar, yo quiero hacerte soñar. Música 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 Bailemos hasta llegar al cielo, y en una nube hacerte soñar, yo quiero hacerte soñar. Música 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 Música